Música Existir, ese es el primer derecho Existir es lo que luego te hace vivir Existir es lo que hace que vivas hasta el fin Existir es la única cosa que te permitirá vivir Esta es una canción que deseo que llegue A todos esos seres que no nacieron A los que se les negó la existencia A los que negaron la vida y no nacieron Y estoy poniendo todas mis fuerzas Para dejar que nazcan dejo la puerta abierta Para que puedan respirar el aire al llegar Para que sufran o penen con derecho a amar Existir, ese es el principal derecho Existir es lo que luego te hace vivir Existir es lo que hace que vivas al fin Existir es la única cosa que te permitirá vivir Voy a combatir a los que niegan la vida Esa vida que comienza en la primera junión Que tarde nueve meses en programarse Ese derecho a la vida con el que todos nacen Y que siga produciendo seres El amor Y que nadie nos condene Solo Dios Y que nadie encuentre excusas Para matar A ese ser con derecho a vivir Hasta su final Existir, ese es el principal derecho Existir es lo que luego te hace vivir Existir es lo que hace que vivas al fin Existir es la única cosa que te permitirá vivir